Pero, ¿qué es lo que hace a Rosario tan diferente, tan atractiva? Quinta Semana del Arte Del 25 al 31 de Octubre, Rosario es sede de la quinta edición de Semana del Arte Una vez más el arte es proyectado desde el museo hacia el espacio urbano Quinta Semana del Arte, al borde Durante una semana, los ciudadanos encontrarán tres obras de artistas referentes del arte argentino de los 60 Edgardo Jiménez, Federico Manuel Peralta Ramos, Alberto Greco Paneles, cartelería urbana, gigantografías, colectivos, afiches Esta vez, el arte llega y se dispersa por toda la ciudad y hacia todos sus bordes Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto, Tostado, Rufino, San Carlos Centro, Los Amores y Alvesia Noche de museos abiertos, fiesta de cierre en el SEC ¿Por qué somos tan geniales? Una vez más, el arte está en la calle www.semanadelarte.org.ar Organiza Castanino más Macro Invita Municipalidad de Rosario y Gobierno de Santa Fe